¡Aquí! 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 ¿Qué cosa es eso? Sé que me estoy enamorado de ti Sé que ahora no me importa nada De toda otra gente De toda la gente que no sé que ¿Qué cosa es? Sé que me estoy enamorado de ti Sé que te voy yo tanto de ti Que el mundo me abandone El mundo mío que he pasado solo de ti ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Y yo también sé que eso es que me siento C'está que mi son enamorado de ti C'está que mi voy a tanto ver Que el mundo me acuerda en pie El mundo mío que he hablado solo de ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video